...toda Guatemala, ahí ya miramos toda Santa Catarina, San Antonio, Palopoa adornada con esa preciosa bandera que nos identifica a los chapines. Bueno, por supuesto, ya vienen por ahí, la iglesia de Patria, vienen y manden la música, maestro, ¡déjalo! Y llego, el trupe grande de Guatemala, la idea, ¡anda! Y ahora, ¡cante todo conmigo! La, 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 la! en la vida. Cuando todos damos fuerza, damos lo mejor. Para el cante cada hora. Enciende lo que más, solo llenes el poder. Sigue lo mejor cuando todos damos lo mejor. En cada canción, y todo el mundo canta, eso es vida. No es muy barro que más. Más, mal céntice. Vista, viste, viste. Lajen ahí. Cuídate, 많á. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Te olvidé de la vida, amor, donde yo tu refugio amaré. Música Y muy lejos de su padre, mi amor y mi triste abuela, de su padre y su chingada. Música Paso del norte Que lejos te vas quedando feliz Subdivisiones Música Y muy lejos te vas quedando feliz Música 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 Música